Hey que pasa gente, bienvenidos al canal, aquí Rubenix14 Bueno, hoy os traigo un gameplay de Black Ops 2, de punto caliente en standoff Y bueno, el resultado no lo voy a decir, pero que os quedáis Así, más reproducciones, ¿no? Y bueno, luego, explicaros el canal En el canal está habiendo un problema, ¿qué? Los gameplays de Black Ops 2 Bueno, los gameplays de Black Ops 2, hay un problema En el que yo tengo que jugar de mi casa Y sacarme una buena partida Y luego grabarla en el modo cine Pero da la casualidad que el modo cine de este Call of Duty Es una pedazo de mierda Y al tirarme el cable No se guarda la partida Y muchísimas partidas que no se han guardado Muy buenas no se han guardado Y ahora no las puedo subir Y bueno, eso es un problemón Y ya que Marcos tiene la capturadora y yo no la tengo Entonces no puedo hacer nada Y atenta a la doble baja Y bueno, eso es el problema de los gameplays de Black Ops 2 Otra cosa, los vídeos Los vídeos estamos teniendo un problema Porque el programa de la capturadora No deja que suba más vídeos de más de 3 minutos O por ahí Entonces nos hemos tenido que Lo tenemos que subir desde otro Otro programa Que es el Windows Un móvil o algo así Entonces Al subir un vídeo en Youtube Pone que Tira 500 minutos Y bueno Eso no puede seguir así Si alguien sabe algo Y nos puede ayudar Dejadlo en los comentarios Siempre será ayuda Y bueno La partida esta La iba a hacer en live Pero ya me cabreé La verdad Estaba con dos suscriptores Thunder y José Luis Blanco Desde aquí les envío un saludo Y bueno Si eso La partida Es bastante buena La verdad Y bueno Deciros que Muchísimas gracias Por la acogida Del vídeo De todos los vídeos Del canal De todo eso De la gente que está apoyando Bueno Atento a este Y bueno Deciros que Marco está preparando El Warthruz De Bullying Bull Tenemos ya 5 capítulos grabados Lo que es que El problema de los vídeos Es los 500 minutos Que tarda muchísimo La verdad Yo estoy preparando El Warthruz De otro juego De la Play 1 El Final Fantasy Decidme por los comentarios Si habéis jugado O que os parece Si lo habéis visto por ahí Es de la Play 1 Pero la verdad Que es un juegazo Para mi El que más me gusta A Marco no le gustan Este tipo de juegos Así que No está muy de acuerdo Con subirlo Y bueno La partida Aquí esta partida Me gustó bastante Aunque no iba mucho A por el objetivo La verdad Estaba cabreado Estaba hablando Aquí por el micro Con José y Zander Y bueno Me matan Muy pocas veces Ya lo adelanto Y Es una partida Bastante guapa De la racha Me saca Me saco los perros Me saco también Unos cuantos furtivos Unos cuantos Vsat Y bueno A partir de ahora Pues Empezaremos a subir Más vídeos Si se soluciona esto Porque Nosotros el propósito Es 3-4 vídeos Semanales Y bueno Normalmente Subiéramos 2 Wallthrough Y 2 gameplay Si se puede Claro Y bueno Aquí la partida Empieza a verse La remontada Que hacemos Al otro equipo Es bastante alucinante Porque Si habéis visto Se han ponido Por 20 puntos Por delante Bueno Atento a este Me ha muerto Fantasma Y bueno Aquí veréis otra vez Capturando el S 20 puntos Era un cachondeo Luego ya Hablando por micro Decidimos Oye Venga Vamos a ponernos Al punto Y ya fuimos Bueno Atento a esto Te llaman esponja Máquina Aquí la verdad No sé qué hacía Un poco de jerguilchi Atento aquí Veo el C4 Digo no Veo a mi amigo Ahí peleándose Bueno No sé qué hago La verdad No sé ni por qué No disparo Bueno Y también Aquí por el C4 Y se va Y bueno Ya veis aquí Que empezamos A tomar punto caliente A defenderlo Ahí José está Dentro del punto Ahí Jugando al objetivo Como tiene que ser En este Call of Duty Y bueno Deciros que Tenemos también Algunos clips A lo mejor empezamos A hacer algún montaje De De sniper O O de competitivo También La verdad De aquí Mando un saludo A mi clan Que espero que te vean Este vídeo Bueno Aquí el furtivo Primero Atento a este furtivo Porque es increíble Mata Fue Mata perfectamente A 13 o 15 personas Bueno Aquí ya sabía La racha que llevaba Es de hechas para atrás Mi conexión No es para jugar Mano a mano Ni con sus fusiles Bueno Aquí esperamos Que el furtivo Hiciera algo Para encadenar La racha Porque Lo bueno Este Call of Duty Que la racha Se puede encadenar Mira uno Con el furtivo Juega ya Atento a este Me mata O sea Lo estoy viendo ahora Y me cabreo Pero bueno Atento a ese nombre Rafa Tete Es el hot de la partida O sea Le di gracias Porque no se fue Luego quedan 3 Como de costumbre Pero no se va Atento ahora al furtivo Es que Furtivo ahora Se hincha Mira uno Dos Bueno Ya ahora vendrá más Tres Bueno aquí ya El respawn Era incontrolable Lo estábamos pillando El respawn de una manera Aquí ya cambia Porque Nos metimos Y como veis Pillar respawn Y jugar en equipo Pues mira Llamado delante Con 30 puntos Que íbamos de diferencia Perdiendo Aquí el respawn ya Con el UBSA Es muchísimo más fácil Pillarlo Mira este Donde va la máquina De un UBSA Y bueno Deciros que el canal Muchas gracias a los suscriptores La verdad El número de suscriptores Ha aumentado Bastante Las reproducciones El primer vídeo Sigue siendo El que más Un atento este Bueno Menos mal relampado Y bueno Deciros que en el primer En el primer vídeo Tenemos un copyright No se por qué La verdad Yo creo A lo mejor por la canción De fondo Pero pusimos el título Y el autor Pero bueno Si alguien sabe algo Que lo diga también En los comentarios Ya que bueno Este canal Somos todos Este canal Va entre todos Deciros también Que vamos a hacer un Twitter Desde por ahí Nos podéis decir Todas vuestras opiniones Todas vuestras dudas Que queráis que subamos Y bueno Y muchas gracias Por el comentario Por la gente El comentario Que le gustaba A tanta gente Aunque para mí No me gustó nada La verdad Es la primera vez Estaba nervioso Esta segunda Ya sale más No sé Sale como más relajado Mientras este No lo veo Bueno aquí El punto caliente Aquí pasa Un clip Muy divertido Mira Lo veo aquí En el VSA Con el VV Tengo a dos No sé qué hacer Venga Sube tu primero Que te mate Y bueno Eso es decir Que el Copil Ray La verdad No sé por qué Bueno atento a este Toma 70 euros Para hacer eso La verdad No sé de qué van Los camperos Bueno y aquí Ya dando vueltas Por el punto caliente Ya íbamos ganando Ya íbamos sobrados Iba en cadena racha Sácame un gameplay Ahí está Venga punto caliente Ahí ya tenemos El segundo furtivo Y otro Otro VSA Aquí lo tiro Y bueno El respawn ya está Lo tenemos muy controlado La verdad Mientras que llegan Y todos Hemos conseguido El punto caliente Y aquí ya cambia Y al siguiente Punto caliente Ahora aquí Los perros Los conseguiré Y quiero que vaya esto Tres Tres personas O sea No se puede hacer Un gameplay así De esa manera Yo no puedo estar grabando Yo no puedo estar grabando Y la verdad Mis suscriptores Los que me conocen Saben que me estoy quejando Siempre por eso Porque me están tirando Constantemente del cable Y bueno Tienen que soportar Mis guerrillas Con ellos Que si subo un vídeo Que si no puedo Que si tal Algunos haters La verdad Pero que bueno Que sería un canal Sin haters No existiría Atento a la doble De los perros Bueno Deciros también Que la racha No Eso es No me puedo quedar En rachas altas Tengo cuatro Mira ahí Cinco bajos Unidas caninas Y tengo Me he sacado cinco Bazos los perros Así que Ya veréis Cómo va la cosa Tengo Deciros que tengo Cuatro enjambres Y Entre los cuatro Han matado 22 personas O sea Ni un tercio De lo que debería De matar enjambre Un enjambre Puede matar Entre 20 25 personas Y yo he matado A 22 Con 4 Es deciros también Que no tengo play Este vídeo está del modo cine Y Por eso No tengo play No puedo Hacer gameplay Pero tranquilos Tengo muchísimos gameplay Guardados del modo cine Todos ellos con suscriptores Que Muchas gracias por Quedarse con Venirse a mi partida Para jugar conmigo La verdad Siempre me están diciendo De grabar Siempre Quieren salir en ese A mi me gusta que ellos salgan Ya que este canal Pues La ha formado por todos ¿No? No es comunitario Pero Tenemos la ayuda De muchísima gente Y bueno La partida aquí Se está acabando Ya la verdad Ahí veis el resultado Le estamos pegando Un palizón increíble Ya que eran 3 Aquí lo veis Ahí tenía a Rafa Tete En nivel 4 Vertigio 3 Creo que es Y mira No se va Haciendo el juego Jole sus huevos ¿No? Y bueno Aunque le estaban cayendo La verdad Luego El resultado de la muerte Es bastante gracioso Quedan todos El equipo 29 Todos quedan con 29 muertas Y bueno Y espero que veáis Bueno aquí Otro furtivo Otro O besad Y aquí me quedo en el furtivo Y bueno Deciros que gracias 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 Gracias.